¿Tienes pensado comprarte una PC Gamer o arma una pero te sale de tu presupuesto? Esto es fácil, ya que aquí te diré como tener una PC Gamer que ahorita sigue dando batalla en algunos juegos, ya sea Fortnite entre otros. Yo tengo una PC del Otiplex 390 que sus especificaciones son Intel Core i3 de segunda generación, 8GB de RAM, 500GB de disco duro y sobre todo una fuente genérica. Antes de comprar la PC puedes comprarte la PC en versión de 4GB de RAM o de 8GB y luego comprarte otras 4GB de RAM, pero al igual tienes que ver que tengas slot disponible la PC para que puedas poner la otra RAM de 4GB y así tengas 8GB de RAM. Bueno, esto es fácil, ya que hay variedad de PC usada o semi nuevas, te recomiendo comprar una Dell como yo o superior de procesador como una Intel Core i5 de segunda generación o el procesador que tengo. Aunque te recomiendo la de Intel Core i5 ya que ofrece un mejor desempeño y que la Intel Core i5 tiene 4 núcleos, en cambio el procesador Intel Core i3 tiene solo 2, pero es a tu decisión. Yo siempre quería tener una PC Gamer, pero veía que los precios de la PC Gamer eran muy altos de 7000 hasta 10000 o más. Bueno, si quieres tener una PC Gamer buena que te corra más de 120 FPS, pues no tienes que ver este video, ya que estos son para los pobres como yo. Además de unirte al PC Gamer o Comunidad Gamer, es fácil ya que con un presupuesto de 5300 mexicanos te puedes armar una. Las recomendaciones son comprar una Dell OTIplex 390 o mejor que la mía, ya que ofrecen un desempeño muy bueno o te ayuda en varios problemas, o una HP que también son buenas pero es a tu decisión. La tarjeta gráfica que podrías comprar y ponerla a tu PC que compraste es la GT 1030 Lord Profit de 2 GB, ya que es una gráfica muy buena que sigue dando batalla y que ya tiene varios años en el mercado. Aquí te dejaré una prueba de la GT 1030 Lord Profit con el procesador Intel Core i5 y la Intel Core i3, las dos son de segunda generación y verás cuántos FPS va en varios juegos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!